Ey, yo, es el Versace Pie, con el Francis, volumen 2 Saben que ese puero se parece a mi Bose, al fucking Bose Paseado los doy y rolando unas flores, voy con los mayores, menores de edad Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos mamos de party, así como si na' No es de verdad, solo disparan en el GTA Se sienten zarpados con temas que hago, si nadie los junta nunca para allá Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va, pero se me va Un punto aparte en la sucedad, un guanchi santo, ma, ahora no tanto, ma Año 2007, tu click, apañale, yo con una cuarta, ma Perdido, por tanto flash, dormido, por tanto hash, dolido, contando cash Ey, nigga, piensa que no me lo aguanto, ja, tengo su guacho todo tanto, ja A mi me espenta por normalidad, mejor hablar poco que hablar de más Empezaron con corbata, conmigo, 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 no Quiero una shorty conmigo, si ya no, conmigo, conmigo, ador Fresco, menta, mmm, mi cama va en cámara lenta El que la viva no la cuenta, shit Yo siempre ando con la gente que se rodea con los money Son cuatro, todo en C-Story Vamos cabezas en el barrio con la money Abusaste Sorry Llego en motherfucking cities, comi No te vamos a hacer nada, don't hurry Echando moques en el lobby, tantos palos que llamaron a la poli, a la poli Otra vez estoy armando y no me dicen Diego La boca está prendida a fuego A mi me creyó el peligro, no le tengo miedo Si extraño no me pego, nos vemos, un beso Como el visa sabe mucho más de eso Como el visa, como el visa Avista todos mis versos y ando con los brothers Con los más chores, menores de edad Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos de party así como sin nada No es de verdad, solo disparan en el GTA Te sientes salvado con temas que hago Toca para allá, toca para allá Mamá, mamá, tengo mi estilo agarrado Pero se me va, pero se me va Un punto aparte en la sociedad Un guachisanto, mamá, ahora no tanto, mamá Año 2007, tu crica española, soy Okuma 4, mamá Versace, Francis Drank